¡Suscríbete al canal! Bueno, 2020 como pueden ver fue un año raro, si bien nos fue bien entre comillas, porque pues llegamos a ser 4000 o es una barbaridad, pero todo se debe en base al Genshin, nunca fue como tal en especial a mí, entonces tiene que ver mucho al Genshin, todo el tiempo que le dediqué a Genshin. Por eso, precisamente por eso, quería hacer este apartado, este video especial para hacerles anuncio que Proyecto TSG, el que teníamos anteriormente, Hipercoliseo, ya habré subido un video acerca del easter egg. Eh, doy por hecho ya que quizás haya la última versión, estamos en la 1.4, 1.5, las últimas correcciones de errores con las últimas cartas y se cierra. No sé cuánto vaya a aguantar el servidor, como dije me dio un poquito de alegría probarle que todavía funcionara, pero sí, va a ser la última versión y hasta ahí se va a quedar. ¿Y qué pasa con Proyecto Galactic? Eh, entre comillas se va a quedar estancado, se va a quedar estancado, me pasó Santi apenas un, 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 algo de los chips y lo estuve haciendo, haciendo y se me olvidó guardarlo. Entonces, me desanimé un poquito, porque se me olvidó guardarlo, ya tenía todos los efectos allí y se fue a la mierda esto, no sé cómo volví a hacerlo. Entonces, pues no. Y ya fue como que falta demasiado para esta madre, vamos a mutearla porque, como digo, no, no, no es momento. Y, pues el multijugador no va a ser. A ver si acaso terminaré ya como proyecto personal, porque la verdad que tengo ganas de jugarlo con Santi y me quedaría mal. No le he dicho nada a Santi, pero me quedaría mal que, pues no termine. El chiste era jugar con Santi y, no sé, si a alguien le interese al final de cuentas, porque, pues, sin tres puestes, parece que no, no, no hay nada. El otro, al menos tenía un poquito, pero ya vieron lo que pasó. Un par de gentes lo jugó, pasó dos semanas y se estancó hacia abajo y ahorita una persona lo jugará, quizás. Una o nadie. No he visto las estadísticas porque no quiero ver nada ya ahorita mismo. Pero voy a comprometerme a actualizarlo, 2021. Así que 2021 va a ser full Genshin y también algo de Genshin que quiero poner es que me estoy aburriendo de Genshin. En el sentido de que, precisamente, porque ya no he hecho streams en YouTube y a veces me los hago en Twitch porque se me hace más fácil interactuar allí mismo y hacemos un par de cosas diferentes. Así que si no me han visto aquí en Twitch, les recomiendo que vayan a ver los streams de Genshin. Y quizás también quitemos los streams de Genshin en el canal y a ver qué hago. 2021, no tengo idea, no tengo idea qué voy a poner. De momento no hay planes, solo voy a acortar cosas que ya tenía. Por ejemplo, este, este ya no le voy a dedicar tiempo. Tal vez, como digo, lo voy a terminar y con Santi que se juegue un duelo y ya está. O la isla y que se lo pase lo menos que puedo hacer. Del otro, actualizo la última versión y ya está. Terminamos, para no dedicarle tiempo. Que no, no va, está mal invertido, básicamente. Entonces, pues ya, dicho lo, el fin de los estos, pasemos a Genshin. Voy a dejar este en conmemoración del proyecto Galacti porque es el que más me duele. Ya que el otro lo terminé al menos, fracasó, obviamente, pero lo terminé. Y este, pues, ni siquiera dio a luz. Así que se va a quedar ahí un ratito. Ahí se va a quedar un ratito. Me voy a mover con Gilmon. Y, pues, qué comentar del Genshin. Pues, como que ya siento que, si se dan cuenta, he estado un poquito mal en los streams. Ya no es lo mismo que antes. Si bien me la paso bien por la gente, realmente, pero por el juego en sí, no, eh. Y ya no me dan ganas de subirlo en YouTube. Las únicas ganas que me dan son los lunes. Y, de hecho, hoy no va a haber stream del Genshin. Hoy no va a haber... Pese a que haya actualización. Día del evento de Albedo. Hoy no va a haber. También hay lunes de matar a los jefes. Y creo que lo único que vamos a tener en 2021 ya de Genshin. Será apartados nuevos de actualizaciones. O los lunes. Los lunes que haya que matar. ¿Qué tenemos? Lo de las... Lo de las... ¿Cómo se dice? Puntos. Lo de cacerías y todo esto que tenemos nuevo de los jefes. Como hay algo más importante que hacer, lo haremos los lunes. Fuera de eso, dudo mucho que lo haya. Muy bien. Yu-Gi-Oh! Tag Force también ya me aburrió, muchachos. Precisamente no le he subido por eso. Fear, lo siento, Alonso. Lo siento, Alonso. No me siento a gusto subirlo. Y más con la presión de... Bueno, presión no, pero ahora tengo que subir Watch Dogs. Y un poquito de... Ah sí, por si no lo sabían. Anuncio importante. Alonso quiere que juegue Watch Dogs. El Watch a perros. Y otro tipo de series que les debo a la gente que tengo que subir. Pues serán en el 2021. Fuera de eso, no tengo idea de cómo va a estar. Pero, pues es mejor acortar las cosas que tengo que terminar, ¿no? Hey, tú. Ah, la tienda. A ver, la tienda. Ah, que eso me quedó bien bonito. Tienda. Bueno. Bonito. Bonito. Bonito no, ¿eh? En fin. Pero como les digo, o sea... Ya es básicamente reducir, pues, cosas que al final de cuentas dejarlas a medias no está bien. No está nada bien. Entonces... Es lo ideal sería terminarlo. Le pone a este Gatamon. Porque no es que... No es que no lo quiera. Y, pues, como... Más que nada es información. No tengo nada planeado para el 2021. Salvo esto. Voy a terminar el... Eso sí. Voy a terminar el... Quiero hacer un recopilatorio. Pese a que no hubo nada importante en el 2020. No hubo nada importante en el 2020. Nada, 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 nada. Va a estar horrible el recopilatorio del 2020. Ayer ya estuvimos viendo y... La verdad que me dio un poquito de nostalgia. Nostalgia haber visto... Pues el recopilatorio de otros años. Y ver que me la pasaba mejor en esos años. Ya que actualmente, pues, no... Todo irá peor. Todo irá peor. Si no fuese por lo que... Por el apoyo de ustedes. Ya, yo ya no estuviese aquí para nada. Entonces... Pues... Realmente pensé que iba a ser un video más extenso. Pero... No. Eso es todo lo que tengo que decirles. Básicamente, se cancela este... El desarrollo de este juego. Y termino el desarrollo del otro. Ya lo tenía muy pospuesto. Y ya está. Y en base a Genshin, pues, los horarios serían lunes. Y lo demás en Twitch. Y... Ya está. Y posiblemente estoy... Ya... Nada más por el capítulo de 2020. Pero... Ya no. O sea, no... También ya 2020 se me está haciendo una carga innecesaria de subir al canal. Así que también lo vamos a cancelar. World 1 va a quedar. Y... Ah, pues, fíjense. Sacamos algo positivo. 2021. A esta vez sí. Esta vez sí. Llegamos con... Con Digimon World 3. ¿Qué les parece? Así que... Cerramos con algo positivo, muchachos. Espero que... Lo entiendan. Y... Y bueno. Voy a leer sus comentarios de cual... De todas las cosas que están... Que van a poner. Y bueno. Nos vemos en 2021. Con el video... Recopilatorio. Que a ver si me queda algo decente. Todavía ni siquiera tengo el... Ni el guión, ni nada. Ya tengo los clips que tengo por ahí. Que reunimos con la gente. Pero... Creo que va a ser el peor de los años. Bueno. El 2016 estuvo muy feo. Y... World 3. Alegremosnos porque tenemos World 3. World 3. Y pues ya. Fuera de eso... Pues... Dorime. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!